¿Te gustan los pandas? Con seguridad que sí. Hoy hablaremos del algoritmo panda aplicado a SEO en Google. No olvides suscribirte al canal de YouTube y también activar las notificaciones en la campana al lado derecho del botón de suscribir. ¿Qué sería internet si no hubiese contenido? Si solamente fuera comercial y sirviera para encontrar empresas. Pues pasaría lo mismo que tiene hoy las páginas amarillas. Ya no existiría más. Nos gusta internet porque ahí encontramos respuestas a nuestros problemas. Encontramos ocio. Encontramos contenidos de mucho valor para nuestros trabajos, para nuestro estudio y para muchas otras cosas más. Google tiene un algoritmo que se llama panda y el grito de batalla, lo que panda dice es que el contenido es el rey. Sin contenido no hay ranking SEO en Google. Y la pregunta es ¿qué es un contenido rey? Un contenido rey, muy rápidamente, es un contenido que tiene multimedial. Un contenido rey es un contenido multimedial. Un contenido que incluye fotos, texto, videos, infografías, archivos de audio, están muy de moda los podcasts. Un contenido rey es un contenido original que no es copiado de otras partes. Google odia la copia. En la universidad, si tú copias un trabajo, te ponen cero. En internet, si copias el contenido de otro, te ponen cero. Y cero en internet es no aparecer arriba en Google. Que sea un contenido con profundidad, con investigación, que tenga 1200 palabras o más. Que sea un contenido que incluya keywords a posicionar y sinónimos. En sesiones anteriores hemos aprendido el tema de las keywords. Si tú quieres posicionar una palabra, pues tienes que escribir y usarla en tu contenido. Y no usarla de forma muy repetitiva, sino también escribir sinónimos. Incluir enlaces a otros contenidos que tú ya tengas, enlaces internos dentro de tu web. Y enlaces externos que lleven a otras webs que tengan autoridad. ¿Qué significa autoridad? Son webs referentes. Por ejemplo, una universidad. Wikipedia es un referente. Una página gubernamental. Un medio. Eso sí, no lleves tráfico a tus competidores con enlaces externos. Y finalmente, un contenido rey. Es un contenido que resuelva problemas, retos y necesidades de tus clientes potenciales. Que tu sitio web no sea un cementerio. Depende del blog. Por eso aquí, resalto la palabra frecuente. Hay que escribir con frecuencia en el sitio. ¿Qué tan frecuente hay que escribir? No hay una cifra. Eso sí, prefiero calidad sobre cantidad. Pero si tú eres capaz de producir un artículo diario de alta calidad, fenomenal. Incluso dos o tres. Las empresas en general solemos escribir entre una y dos entradas a la semana. Algunas escriben quincenal. Pero lo importante es que haya frecuencia. Que Google vea que tu sitio web se mueve. Porque si no se mueve, es un cementerio. Y Google lo va a llevar tráfico a cementerios. Entonces, esto es Panda. Fundamentalmente tiene esto. Y nuevamente te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar siempre enterado de nuestros videos.